Nada más, este es el comportamiento en marzo, ya firmó Colombia, ya firmó Ecuador. ¿Por qué no ponemos la otra? No, hay una sobre la tendencia. ¿Ya son los mismos 110 dólares mensuales? Sí, lo mismo. En general, estamos viendo cuándo, pero es un convenio, puede haber otra. Y hay convenio con Bimbo y FEMSA, ¿no? Se está hablando con ellos para que los que se envíen, si ellos tienen, esas empresas tienen en estos países plantas, que nos ayuden. Ya con estas empresas tenemos relaciones, sobre todo para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y es algo parecido lo que queremos hacer. Hay otra, una más lineal. De cuando teníamos en la frontera en febrero hasta 12 mil y se ha reducido a la mitad. Ahora, ahora, esto, esta es la situación actual. Sí, aquí es donde tuvimos la crisis. Y ya. Y ya. Estos son los que entran por la vía que se abrió de los trámites a las que… O sea, de este total hay que descontar esto y este es el número.